Muy buenas, aquí Sostraeck en Hearthstone. Vamos a hacer el mod heroico de Grobulus. Esta grabación tengo que decir que está en off, en combo en off, porque me costó muchísimo, lo intenté más de 40 veces y esta es la deck que utilizo para ganar. Tiene muchas cosas de comprovocar, para curarnos y para aguantar y tradear. Lo importante es que tenemos también varios bichos, varios pirros para que se nos buffen, con el de igualdad ataque para intentar eliminar varios pirros suyos. También el de doblas vidas para aguantar y el que se va chitando cada vez que nos atacan, ese también lo tenemos y cosas así. Maenas por ejemplo también lo tenemos para intentar limpiar los 4-6 que son los caballeros, que no se puede utilizar más gelina de esos y después tenemos varios para limpiar. También tenemos los dos gemelos estos que cuando sale sale un 11-11, el Thadius, por si acaso también. Lo importante la verdad es intentar aguantar porque su poder nos quita dos a nuestro esbirro y dos a nosotros también. Y poco a poco y sigue gastando. Las cartas del 1-3 las vamos a usar o para intentar robar cartas o para que él use cartas en esa carta. Es decir, por ejemplo esta, los dos de daño ya nos lo hará a otro provocar que por ejemplo el 6-5 es un 6-3 y después haces eso y es un 6-1. Entonces tenemos que intentar siempre aguantar. Me encuentro mal. Bueno también tengo que decir que siempre que podéis intentad siempre limpiar. No dejad ningún esbirro en la mesa porque varias veces me ha matado por su normal que he dejado a uno, me ha roto el provocar y ha utilizado algún poder suyo como el de chitar el mob o uno que se pone en el guerrero que es más 4 de ataque en este turno. Solo intentad dejar un esbirro si queréis cuando tenéis mucha vida ya tenga buff. Si no, tradea siempre. Y tened cuidado. Dejo con esta grabación. Espero que os guste. Que al final por fin me lo he matado. Si no, espero que os sirva. Y hasta otra. No. Peppa si no, espero que os salga mucho. Que si no, espero que os salga mucho. No. Me tocó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!